redes sociales, seguimos en el Festival Gabo, hoy es su primer día, recuerden que va hasta el 2 de julio con una programación increíble, con invitados maravillosos, aquí detrás de nosotras hay un café librería ahorita les vamos a mostrar y vamos a hacer un recorrido de lo que hay acá en el Festival Gabo pero por lo pronto quiero contarles que acá se encuentra el café Tropicalia que queda en la 85 en la calle 85 es un café de alta calidad y bueno, lo que yo le decía a Andrés, este que es un encuentro con la literatura que es un encuentro con la cultura, encontramos personajes maravillosos, escritores increíbles, unas charlas buenísimas y el café es gratis, es un café gratis y de alta calidad, así que pues ¿qué más motivos para venir al Festival? y además que está delicioso apenas para este frío, para este clima porque llovió como cosa rara nuestra Bogotá bipolar llovió pero eso no detiene a que la gente si asista siga llegando a pesar de que la inauguración es en el Teatro Colón muchas personas se encuentran en este momento asistiendo de las charlas, de las conferencias ya hubo un concierto, ahorita hay otro concierto de cierre también entonces no, es espectacular, sí, estar acá es una maravilla, decía usted Andrés no, que ahí llega uno, lo atienden bien a uno, huele delicioso, el olor es una maravilla, ¿no? y todo el mundo, ¿quieres un café? un café, un café, el que quieras es un sitio muy agradable, muy agradable así un año también diluvió sí, sí, llovió mucho acá también pero bueno, creo que el cielo está siendo generoso, el clima está siendo generoso entonces creo que vamos a tener un buen cierre del primer día de Festival Dao quiero enseñarle a los oyentes, y voy a darle la vuelta a la cámara para que ustedes vean perdónenme el dedo, ¿ya va? no, no, se ve bien aquí al frente está el Café Librería el Café Librería por allí está el auditorio el auditorio, ahí fue donde tuvimos la charla de Luis García Montero es un auditorio bien bonito y encontramos también a grandes amigos acá de la Feria del Libro también y nos vamos a ir hacia la salida por acá queda, a ver, el festival acá se están abrazando porque se encontraron por acá los amigos acá es el café es un espacio muy bonito Andrés porque realmente tenemos la posibilidad de tomar café de leer libros estaban entregando unos libros muy chéveres y nos vamos a ir hacia la zona de... nos vamos a ir por acá vimos a Federico Federico Díaz Granado, me parece Andrés sí, 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 esa es la biblioteca de él él la dirige exactamente entonces, por acá estaba también ah bueno, hay un carrito de palomitas por allá bueno, creo que ahí sí se ve muy encendido Andrés pero nos vamos a dirigir hacia el espacio donde tenemos la posibilidad de ver los eventos culturales es un poquito alejado pero ya vamos a llegar a la tarima para que ustedes vean es decir, todo es usted en el mismo colegio, en la misma manzana a ver, yo miro a ver qué tenemos hoy ¿hoy no es el de fruco, Paula? ¿o estoy loco? no, no no estoy tan segura pero ya le voy a confirmar ah no, ese es el concierto de cierre helado y dice licor, fruta y gelato uy, creo que es una combinación ganadora Andrés ahí está ya la tarima festival Gao en su decimoprimera edición y hay dos carpitas acá hay una carpa grande que es como un lugar de donde la gente se puede sentar con su computador hay sillitas para que la gente pueda disfrutar tipo picnic y bueno y acá es como una zona de licor acá la gente de pronto se puede acercar a comprar como un cóctel un cóctel pues bueno esta es como la zona de pasarla bueno de la zona cultural hay una tienda también de la Fundación Gao que está a este costado por acá, por acá, por acá por acá está la tienda de la Fundación Gao y ahí seguramente van a ver regalitos y van a ver cositas hay yo no sé hay poquita gente pero esta zona de acá es una zona de comidas ¿cierto? la zona de comidas y bueno yo creo que ya en breve empieza la agrupación la gente está mezclando y están muy relajados están muy chéveres están como se dice popularmente parchaditos chéveres pues voy a darme la vuelta voy a darme la vuelta porque nosotros estamos por acá desde uno de los jardines del gimnasio moderno este colegio es grande se nos escapó fue el carrito de golf para darle la vuelta completa pero bueno ahí estamos ahí estamos creo que es una es un momento bien chévere y bien divertido para venir y disfrutar de este festival y la verdad Andrés creo que es un valor muy significativo el valor de la boleta porque si usted se da cuenta y si todos los oyentes de pronto están conectados con nosotros tenemos a grandes personalidades que vienen a contar un poquito de sus libros de su historia de su vida de su trayectoria en la literatura de la cercanía con Gabo de esas nuevas narrativas que podemos tener en el marco digamos de este festival que hace homenaje al Nobel de Literatura no sé Johanna si tú tienes por ahí la programación a la mano para que nosotros le contemos a los oyentes exactamente qué tenemos para el día de mañana que es primero de julio Andrés entonces acá Johanna les va a estar contando así es bueno empieza desde temprano desde las 9 de la mañana vamos a tener bueno van a tener un taller de narraciones de gozo con Luciana Péquer eso empieza de 9 a 1 de la tarde imperdible van a ver clases magistrales del guión encontrado en el pulso de la historia es de 10 a 11 de la mañana y es dictado por Jesús Blanquiño Rodríguez otra de las clases magistrales que va a haber es el verano del podcasting la distribución y la audiencia del reino donde hay que destacar pues ahí hago un paréntesis Andrés y Johanna porque en definitiva esa es como una línea muy gruesa del festival este año y es el tema de los podcasts esa nueva narrativa del periodismo que definitivamente estamos aprendiendo conversando con Sebastián creo que me dejó absolutamente sorprendida porque el nivel de profundidad que puede llegar a tener la elaboración de un podcast es una cosa maravillosa no solamente sentarse frente al micrófono y echar una carretita sino investiga mucho lo que nos contaba de conseguir estos personajes de buscarse una historia tan fantástica y tan atractiva como es el relato de una fuga de una cárcel me parece algo maravilloso así que todas estas narrativas tienen una gran importancia y esto es una línea bastante es un foco del festival en esta edición que nos presenta estas nuevas líneas del periodismo y que nos permite aprender porque hay cosas que desconocemos totalmente del tema de los podcasts y que acá seguramente las podemos aprender sí claro definitivamente es imperdible cualquier actividad que ustedes ven como dijo Paula hace un momento yo creo que es un valor agregado o sea la boleta creo que tiene un valor significativo de poder disfrutar de todo este espacio cultural cultural de arte de arte de lectura talleres de periodismo porque es que yo este fin de semana también se van a reunir muchos periodistas en torno a todas estas charlas que van a ver inclusive una de ellas es periodismo de opinión un desafío para columnistas y editores entonces yo creo que es eso de reunirnos reunir también poderse sentar a hablar con un colega conversar acerca de esos talleres que pues van a estar recibiendo de las clases magistrales y es que todo el día y van a ser en simultánea porque empiezan a las 10 a las 11 de la mañana pero todas de su preferencia y si quiere estar un rato en una se sale y después va la otra o quiere estar definitivamente solo en una de las clases o en uno de los talleres pues lo puede hacer hay también una charla súper interesante periodismo en verso la libertad de la expresión bajo riesgo entonces yo creo que o sea si ustedes se meten a la página de la programación de este festival de GAO van a encontrar toda una gama de experiencias que realmente vale la pena venir a vivir y de posibilidades la programación es fantástica ahora si quieres Johanna también más adelante porque sé que es una cosa muy larga pero para los que les gusta el periodismo pueden tener el arte de hacer preguntas y como tú la mencionaste un desafío columnistas y editores esto está fantástico recuerden está la literatura y el periodismo Gabriel García Márquez en su esencia además de música Nicolás y los fumadores va a estar mañana a las 4 de la tarde eso va a ser bueno y el cierre será con la 33 hágame el favor entonces no, no, no sí, está chévere yo siento que tienen un error en el festival hoy y lo digo con mucho cariño el acto en el Teatro Colón tuvo que haber sido ayer el jueves claro, claro hoy deberíamos estar todos en el colegio todos estar en el gimnasio moderno eso era lo que nosotros estábamos conversando ahora con Giovanna que dijimos bueno, creo que estuvimos en el lugar equivocado le dije yo a Giovanna no, llegamos acá no, ya no hay nadie todos se fueron nos pasó el que llega tarde a la fiesta y ya no encuentra nada no, no en realidad encontramos muchas cosas tuvimos la oportunidad maravillosa de hablar con grandes invitados que ahorita en unos momentos vamos a compartir ese diálogo y pues nada o sea realmente la labor del periodista como me decían los compañeros se hace o se hace y encontramos la posibilidad de hacer esas entrevistas maravillosas y encontramos cosas lindas pero sí tienes razón Andrés yo quería empezar el diálogo pues con una persona tan importante como lo como lo es el director del festival Gabo para que estuviera hablando con nosotros pero pues definitivamente pues no estaba él estaba allá en el Teatro Colón y toda la gente que estaba haciendo sus conferencias sus charlas sus talleres hoy pues salieron corriendo para allá para la inauguración es un acto privado cerrado había que inscribirse con anticipación y pues la verdad ahí sí creo que fallamos en la comunicación porque no no lo desconocían pero bueno pero Paula igual si tú me preguntas a dónde tenían que estar ustedes yo creo que tenían que estar acá en el gimnasio moderno para mí tenían que estar ahí en el gimnasio moderno y hace un año hace un año yo estaba más o menos no ya esta hora ya había despedido fui como hasta las seis y media y me metí a ver a Juan Villoro en el escenario principal con Leila Guerreiro yo sé que se pronuncia distinto pero así lo pronuncio yo perdónenme pero ya eso no lo arreglo y fue el acto principal y claro el auditorio estaba casi que lleno casi que lleno fue muy importante tenerlo más grande el viernes y estábamos en pleno momento que de mundial de fútbol entonces el fútbol también estaba muy presente no no es un gran festival pero sí creo que de una vez toda la carne del asador desde hoy viernes debería estar ahí en fin está bueno está bien y Leila se me escapó quiero decirle porque yo iba entrando y ella me pasó por el lado y yo oh 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 adiós ella iba corriendo se iba rápidamente para allá para el Teatro Colón entonces ah bueno nos faltó hablar con Leila pero yo creo que en estos días vamos a tener la oportunidad de venir y tal vez tomar algunos testimonios de estas personas importantes y relevantes para la cultura del país bueno Paula entonces mientras tú presentas la primera entrevista yo tengo que ponerme en la cámara un segundito para que usted me digas cuál y cuando anunciemos la entrevista esto debería decírtelo por interno pero te lo digo una vez silencias el micrófono para que podamos escuchar la entrevista y después vuelves y entras y vamos a la otra entrevista así que yo me voy a aparecer acá así así en el orden en que se las envíe Andrés como tú quieras yo las tengo acá las dos listas y si algo nos demoramos un poquito un abrazo a todos acá soy yo el que está en pantalla soy yo así que ustedes pueden hacer las muecas que quieran y me dicen con quién vamos bueno pues quiero contarle a todos los oyentes Andrés que estuvimos hablando con Rodrigo García Barcha Rodrigo García Barcha pues no solamente es el hijo de Gabriel García Márquez sino que también es uno de los directores de cine más respetados en Latinoamérica sabemos que está trabajando en el proyecto de 100 años de soledad y pues está hoy acá hoy estuvo acá en el Nación Moderno en una charla al mediodía digamos hablando sobre ese legado de Gabriel García Márquez y sobre todo esa importancia que ha tenido el festival en mantener su memoria viva y pues en ofrecerle a todo el mundo esos espacios culturales maravillosos que podemos llegar a encontrar en este festival aquí ya también va a empezar el acto cultural así que los dejo con esa entrevista de Rodrigo García Barcha estamos en el festival Gabo y hoy nos encontramos acá llegando a Rodrigo García Barcha así que quiero saludarte muy especialmente y bienvenido gracias por aceptar este diálogo con la UD Estéreo ¿cómo estás? muy bien gracias contento de estar aquí en el festival bueno el papel de Rodrigo García creo que es fundamental en el ámbito cultural por supuesto sabemos quién es su padre y hoy está acá en uno de los eventos que le rinde homenaje quiero saber qué vas a hacer en este festival qué vas a contarnos qué vas a compartir en esta edición del festival bueno se me invitó a hacer con Natalia Reyes una plática que hicimos esta mañana sobre mi trayectoria en el cine y la televisión esta noche espero participar en la premiación y no estoy seguro si mañana o domingo una plática sobre el mundo creativo y de historias de Gabo y del resto pues felicitar a los finalistas felicitar a los ganadores creo que ha sido un grupo de documentales y artículos y fotografías impresionantes he estado repasándolas en los últimos días y creo que como siempre la fundación encabezada por Jaime Abello han hecho un gran trabajo es maravilloso poder conversar contigo y quiero preguntarte sobre la película sobre la serie que va a salir en Netflix cómo va cómo van esos preparativos porque estamos muy ansiosos de verla bueno yo creo que bien o sea yo soy productor pero realmente soy un asesor los he apoyado en lo que hayan necesitado en lo que hayan querido leí algunos de los guiones estuve platicando acerca de posibles directores pero no he estado involucrado día con día creo que sí había que dejar un espacio para que cineastas directores directoras guionistas hicieran su interpretación de escenarios de soledad o sea yo creo que necesariamente tiene que ser una adaptación y yo creo que hubiera sido muy contraproducente que un director que además es hijo del escritor estuviera ahí dando lata entonces los he apoyado y sé que empiezan a filmar ya en estas épocas los primeros creo que ocho capítulos y bueno les deseo la mejor suerte Rodrigo conociendo el festival quiero preguntarte ¿qué le hace falta al festival y qué tiene de más? yo creo que el festival principalmente hace la labor más importante que debe hacer este festival que es defender y fortalecer el periodismo la investigación la democracia defender la verdad que está tan abatida ya la verdad parece 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 subversivo decir no lo importante es la verdad puesto que hay tantas verdades subjetivas yo creo que el festival por supuesto siempre se puede incorporar más gente siempre se puede crecer pero lo más importante que tiene que hacer este festival y lo está haciendo es la defensa y el desarrollo del periodismo que es fundamental para la democracia y quiero preguntarte bueno más bien que invites a la gente a que venga al festival Gabo y por supuesto que le envíes un saludo a la gente de la UD Estéreo a la gente de la UD Estéreo le mando un gran abrazo un gran saludo invito a todos los colombianos o a quienes estén más allá de las fronteras a que vengan si pueden o participen virtualmente es un festival realmente yo creo que contribuye mucho a la verdad y a la democracia no lo digo de manera grandilocuente todo lo que defienda el verdadero periodismo y la búsqueda de la verdad es ahora más importante que nunca muchísimas gracias gracias tenemos ahí la entrevista y esa es la primera esa es la primera y ya vamos a cobrar la segunda buena entrevista Paula buena entrevista quiero quiero contarle que pues o sea no queremos sonar pretenciosos pero creo que ha sido de las mejores entrevistas que le han hecho se lo comentó al jefe de prensa y me gustó mucho saberlo porque espera uno hacer como la diferencia y además no quería dar entrevistas realmente dijo no no más siempre me preguntan lo mismo que pereza salió como muy aburrido de una entrevista que le habían hecho y no quería le pedí esos cinco minutos y creo que fue muy bueno para nosotros y para él perfecto perfecto entonces Paula cuando quieras la segunda entrevista cuando pues tenemos que decirles a todos los oyentes que hemos estado buscando desde hace mucho tiempo a Juan Gabriel Vázquez él es uno de los escritores colombianos más respetados en Colombia y en el extranjero en España es una locura lo que hace Juan Gabriel Vázquez y hoy tuvo una charla muy linda con Luis García Montero sobre ese libro de poemas un año y tres meses que nos presenta pues esa serie esa antología de poemas que le hace a su esposa Almudena Grandes después de su muerte así que Andrés vamos a estar presentándoles un corto diálogo que tuvimos con Juan Gabriel Vázquez también fue una maravilla y una lotería poder hablar con él pues estamos en el Festival Gabo y nos encontramos a personajes maravillosos como Juan Gabriel Vázquez en el día de hoy a quien quiero saludar y gracias por aceptar este diálogo con la UD Estéreo ¿cómo estás Juan Gabriel? Muy bien muy contento de hablar con ustedes gracias bueno vamos ya en unos pocos minutos va a entrar a hacer una charla va a estar hablando con Luis García Montero quiero preguntarte ¿qué van a abordar en el día de hoy? Luis García Montero es uno de los grandes poetas de nuestra lengua ahora pero además ha pasado por la política la política de izquierda española ha pasado por el periodismo es novelista entonces yo sospecho que vamos a tener mucho material yo solamente espero aprovechar al personaje ¿vas a quedarte un tiempo más acá en Colombia o te vas a ir a España? pues hay buenas posibilidades de que acabe viajando pronto sí de todas maneras es un momento muy interesante del país yo sigo como como sabes seguramente comentando nuestra realidad tan extraña en mis columnas de prensa de manera que desde donde esté estoy pensando en Colombia y escribiendo sobre Colombia Juan Gabriel hablemos de esa reciente de ese reciente trabajo que tienes y bueno como ha sido la recepción de la gente como lo ha visto como sientes tú el público pues el último libro se llama La traducción del mundo y apenas acaba de salir es una serie de conferencias que vi en la universidad de Oxford el año pasado y son conferencias para lectores no son para escritorios no son para académicos son para lectores interesados en por decirlo de algún modo la trastienda de la escritura de ficción las razones por las que la ficción es importante para nosotros nosotros desde luego los lectores de ficción y las razones por las que sería una lástima que dejáramos de otorgarle a la ficción a la ficción literaria el lugar importante que ha tenido y eso es lo que trata de explorar el libro es una especie de elogio de la ficción mezclado con defensa de la ficción Hoy estás en el Festival Gago y quiero preguntarte por qué es importante ¿Por qué es importante? El Festival Gago Bueno no solo desde luego por mantener viva la memoria del escritor colombiano más grande de nuestra tradición y uno de los más influyentes del siglo XX sino por ser un espacio que a mí me gustan mucho estos espacios de encuentro entre los los que hacemos libros y los que los leen desde luego yo también soy un lector y aquí vengo también como lector a encontrar a oír hablar a mis autores favoritos de manera que esa conversación que se abran estos espacios de conversación para mí es esencial ¿Qué estás leyendo ahora? Ahora estoy leyendo las cartas de los cuatro autores que solemos identificar con el boom latinoamericano se acaba de publicar una edición bellísima con la correspondencia cruzada entre Carlos Fuentes Gabriel García Márquez Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa una correspondencia de unos 50 años que es absolutamente maravillosa para los que crecimos leyendo a estas personas Bueno quiero que le des un consejo a esos escritores emergentes ¿Qué deben hacer? Bueno leer y leer y leer son tres consejos fíjate leer 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 todo leer indiscriminadamente leer apasionadamente y sobre todo leer con destornillador en la mano como decía García Márquez desarmando los libros para saber cómo están hechos por dentro lo único que un escritor tiene para sobrevivir es su tradición y el que no conoce la tradición está un poco perdido en la selva de las posibilidades literarias de manera que eso es lo que les aconsejo a los escritores por favor envíale un saludo a los oyentes de la UD Estéreo y por favor invítalos también a venir al Festival Cabo claro que sí un saludo oyentes de la UD Estéreo y por favor no para hacernos un favor a nosotros para hacérselo a ustedes vengan al Festival Cabo gracias muchísimas gracias ahí está grande Juan Gabriel Vázquez como siempre una de las mejores plumas en Colombia sin duda no Andrés no se imagina los nervios que yo tenía eso no debería yo contárselo a los oyentes porque es vergonzoso pero me dijeron oiga recoja las babas no definitivamente muy grande Juan Gabriel Vázquez en altura y en importancia qué hombre tan carismático tan increíble tan chévere la verdad me encantó sí y es muy serio es muy serio pero yo creo que Jamal nos ha dicho que no a una entrevista sí también fue súper especial porque Paula le dijo regáleme cinco minutos y él le dijo tengo que entrar ya entonces Paula le dijo tres minutos y nos dio cuatro minutos entonces realmente fue una entrevista muy puntual preguntas puntuales y pues maravilloso haberlo tenido en la hora sí muy bien muy bien bueno nos quedan pocos minutos yo no sé con qué quieren terminar ustedes ya como como balance para que puedan disfrutar del festival y descansar un poco pues Andrés yo creo que es importante decirles a las personas que el festival no se acaba hoy el festival continúa como si ustedes se dan cuenta al mundo hay una presentación que es un poquito robotizada y Paula ahora con con la voz yo creo que te toca eso salir ahí como para que hagan la la despedida porque estaba sonando ahí como como con efecto creo que ya te escuchamos bien sigan no las interrumpo más esta es la presentación de en jardín y como perro Andrés y pop por supuesto aquí en se nos está encima pero bueno acá hay un droncito volando ahí está la carpa del festival no vemos mucho por las luces pero pues es para decirle a toda la gente que el tema es venir a disfrutar de los espacios culturales de los talleres de las charlas definitivamente se encuentra uno y respira cultura en este espacio de Bogotá que además es absolutamente precioso pertinente es un sitio que está adecuado completamente para recibir este festival que está en su décimo primera edición y bueno que queda todo el fin de semana que ha estado hoy domingo ahorita dimos un pequeño abre bocas de lo que va a ser mañana la programación pero nuevamente los invitamos a que ingresen a la página del festival GAO porque hay de todo sábado digo sábado domingo y lunes siempre salud entonces toda una programación para quienes se quedan este fin de semana en el festival en Bogotá y puedan venir y disfrutar de todas las charlas talleres que hay y pues eso cierre con la pregunta creo que es importante y además va a ser fruto y sus tesos también creo que háganme el favor el maestro se merece acompañarlo también el valor es muy significativo antes es muy significativo porque se encuentra uno con mucha gente de la cual es muy valioso aprender de grandes eventos culturales y bueno de estas presentaciones que también nos alegran del corazón y que nos permiten salir de la rotura así que todos invitadísimos al festival GAO no quiero irme Andrés sin hablar de Alan Arkin Andrés que falleció el día de ayer y pues hay que recordarlo ¿no? porque él era el abuelo de la pequeña Miss Sunshine y porque hizo papeles memorables para el cine falleció el día de ayer y quería mencionarlo como esa la noticia de día que nos deja un poquito en el corazón vale Joana Paula felicitaciones por el cubrimiento ya disfruten del festival nos vemos el próximo martes entonces un abrazo para todos los oyentes y bueno estamos siempre muy pendientes de llevarles la mejor información en el ánimo estereo esa información cultural que definitivamente es muy pertinente para todos ustedes feliz noche a todos feliz noche a todos